...conversando con Natalia Málaga, que ya está con nosotros, y Nati, a ver, aceptar el reto de dirigir a la Universidad César Vallejo, ¿no?, con un plantel tan juvenil, era ser realista. Tú decías que apuntaba a un objetivo mucho más palpable. En tu caso, ¿podrías decir tarea cumplida? O sea, ¿era estar dentro de los ocho? ¿O sientes que has podido escalar un poquito más? Pues, he podido estar en una mejor posición, tal vez, ¿no? Hay que esperar el resultado del Tupac con Hamza, que la verdad es que tengo un optimismo tremendo en que vamos a estar dentro de los ocho, pero el decir dentro de los ocho, no estar octava, ¿no?, entre al filo de la valla, y estar pues sexta, séptima, quinta, ¿no? Porque se pudo haber ganado el partido contra el Cristal, que se perdió tres a dos, el partido contra el Chilco, lo que jugamos pésimo, y por ahí unos que otros partiditos que se hicieron bien, pero no se sacó los resultados. Pero para mí no es tarea cumplida, o sea, yo estoy entre los ocho, no es tarea cumplida, yo sigo para adelante, que es lo que se presenta ahorita, vamos a ver qué pasa el 8 de marzo. Para la próxima temporada, ¿te quedas en Vallejo? Todavía no hay nada seguro. Bueno, depende de ellos, si mantienen la categoría, si mejoran el equipo. Creo que esa es clave, ¿no?, que mejoren el equipo. Aparte que mi clave también es un reto ahorita, es que con un equipo que no es protagonista como han sido los otros años, para mí estoy bien, estoy contenta con el trabajo, se ha ido viendo que el equipo ha ido evolucionando, ha ido mejorando, las dos extranjeras se han ido complementando mucho más con el grupo, con la levantadora, que es lo principal, y ahí estamos, pedaleando. El único título que tiene Vallejo es contigo, pues, ¿no?, la temporada 2012-2013. Sí, contigo. Para que se armó un equipo. ¿Por qué la decisión de jugar con Valleja Tequeda y no con María de Fátima, a pesar de la experiencia de María de Fátima? Porque ustedes ya saben cómo es María, yo la conozco más que ustedes. María es demasiado floja, demasiado fresca, y es una jugadora que yo estoy constantemente diciéndole que, para mí, es una de las mejores líberos, pero es burla, es burrísima. O sea, no sabe manejar su temperamento, la condición como deportista que tiene, como persona muy buena chica, pero tal vez es muy irresponsable, es su forma de ser, tiene las cosas fáciles, pero... Y ahí Valeria la supera. Valeria es otra actitud, es otra, 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 otra semblanje de cara, de esfuerzo, de emoción, la chiquita está ahí, la edad. María ya está vieja, yo ya se lo he dicho, tú estás vieja, tienes a niñas atrás con corta edad que están trabajando mucho mejor que tú, capaz no domina y no controlan como tú, pero esa actitud a ella la va a hacer que se superen mucho más rápido que tú. ¿Ya estás con 24 años? Sí, más o menos. No, pues no te pases, pues ya ella debería haber mantenido un equilibrio emocional ya, ya, para irse hacia arriba, ¿no? A ver, esta pregunta, Carito, quiero hacérsela a Nati, de todos los años que has tenido, estamos hablando también de quizás de jugadoras que pueden mejorar mucho más, pero de todos los años que has tenido en Vallejo, ¿con qué jugadoras te quedas en cuanto a resaltar? Que dices, mira, esta jugadora, bien. ¿Contá la que tenía en la Vallejo? Desde que has empezado a dirigir. A su. Hasta el día de hoy. Todos los años han habido distintas. Dame dos, tres nombres por ahí que tú digas en cuanto a profesionalismo, en cuanto a técnica. Disciplina, responsabilidad. Bueno, este, Andreina fue y es una jugadora que siempre admiré y me gustó, por su temperamento, por su profesionalismo, por su personalidad y por las cosas en que ella asume, el papel, la responsabilidad que ella asume y que demuestra, ¿no? Andreina, cuando vino a jugar a la Vallejo, ella acababa de dar a luz, tenía un mes y medio de dar a luz o dos meses, no sé, y ella empezó a recuperarse con nosotros, ¿no? Y yo siempre he dicho que nadie sabe para quién trabaja. La perdí, lamentablemente, que era, hubiera sido una de las jugadoras que me hubiese querido quedármela para esa temporada, pero lamentablemente no se pudo, ¿no? Y de este equipo, el que tienes ahora, ¿qué jugadoras sientes tú que trabajando duro van a tener una proyección mucho mayor a la que hemos visto ahora? Bueno, por la edad y las condiciones, por la edad, ¿no? Y las condiciones que presentan ahora es Aiza, Shani, no, a Shani hay que meterle un par de cuetes atrás para empezar la... Pero tiene condiciones. Tiene condiciones, pero son niñas que no sé qué consejos les puedan dar que creen que en lo que están ya es suficiente, ¿no? Valeria, o sea, te estoy hablando del nivel más que nada de menores, ¿no? 15, 16 años. Ahora, a Valeria la veo con mucha personalidad, peso a su edad, ¿es cierto? ¿Es lo que se ve de fuera? ¿Tú que la conoces de dentro? ¿Es así? ¿Es una chica con mucha personalidad? Vale, la ha cambiado un montón, antes era un poquito más tímida, ha empezado a agarrar mucha... La jugadora, tú la ves, cuando se empieza a desarrollar y a mostrar otra actitud, es por la seguridad que ella tiene como jugadora, ¿no? Ella sabe que domina, que puede hacer las cosas en el campo bien, entonces esa personalidad, ese tipo de cosas le ayudan a su personalidad. Se le ve una chica más entradora, que más, que te dice, que te corrige, ¿no? Es la traductora de todas las chicas con las dos extranjeras. Entonces, vas agarrando mucha confianza y mucha personalidad, ¿no? Ahora, cada vez que hacemos entrevistas, nosotros acá recordando acerca de Natalia Málaga, Gaby Pérez del Solar, decílate ahí, todos me dicen esto. Natalia era agarra y era corazón. A alguna de las jugadoras que está ahora, tú dices, ella tiene un poco de mí, tiene, no sé, dices, no sé, me siento identificada con ella o no hay, en este momento. Bueno, que yo me siente identificada con ella es bien raro. O que tú dices, tiene alguito de mí. Yo no sé si habrá alguna que se siente identificada conmigo, que es la diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo no puedo decir, ese es igual que yo, porque no es igual que yo. No, alguna que tenga tu juego, quizás. Claro, algo parecido. Dentro de toda la liga, ¿no? Igual que tú no va a ver, ¿no? Porque cada una es diferente, pero... Dentro de toda la liga, temperamento, carácter, pero que no es tan expresiva como yo, Angelita. Ángela Leiva. Ángela, este, por ahí bien que mal, Andrea Urrutia no lo demuestra, pero también es recontra, picona, recontra, atrevida, ¿no? Porque ella, atrevida en el sentido de que fuera de la cancha, que ustedes no lo ven, en los entrenamientos, en cualquier momento libre, es de las personas que viene y te afronta. Es distinto. A mí me afrontó varias veces en el entrenamiento y varias veces le he dado la razón, ¿no? Que, obviamente, no siempre tengo la razón. Yo le he gozado. Por ejemplo, una vez, este, veníamos entrenando, cuando las empecé a preparar, estaba Rosa Valiente, que era más floja que Cacepato, nunca llegaba a los entrenamientos, nunca iba, siempre mentía, y a Rosita tenía que darle, 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 y Andrea estaba ahí, 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 ahí. Pero el nivel era distinto, había diferencia en el nivel de Rosa con Andrea. Andrea no le pasaba ni el saque, y no, Andrea no tenía fuerza, no le costaba sacar. Le día, saca cinco, sacaba fuera uno, saca tres, sacaba cuatro, fuera, total, o sea, es una chica que ha venido constantemente dándole y es interesante. Y ahora está ahí donde está. Ahora está donde está, claro, obviamente, ¿no? Entonces, digo, ya, hay un viaje a Terapoto, hay que ir con República Dominicana, pa, 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 y menciona a las doce. No la mencioné, y dentro de las doce estaba Rosa. Entonces, agarró y se me acercó después en el entrenamiento y me dijo que no era justo. ¿No era justo qué? Le dije, no, o sea, ¿qué pasa? ¿No era justo qué? Que yo vengo a entrenar todos los días, me esfuerzo para estar dentro del equipo, y usted lleva a Rosa, y Rosa no viene nunca. Y yo dije, uy, uy, lo tenía, tienes razón, cambia, sale valiente, entra Rúdia. Te argumentó bien, claro. Ah, claro que sí, pero una no se hubiese atrevido a venir a decirme eso, ¿no? Y eso es lo bueno, que tengas esa sensibilidad de conversar y tener el respeto y la confianza del entrenador o entrenadora para decirte una cosa así. Entonces, le digo, ¿sabes que estás equivocada porque Rosa tal, y tú estás acá, a ti te falta y tal, tal, tal? Ah, pero me dio una... Ahora, ¿cómo has sido más explosiva tú? ¿Como jugadora o como entrenadora? Las dos cosas, creo. Son acciones distintas, ¿no? Son dos. Yo tengo una pregunta. Mucha gente sabe de lo que pasó en el pre-olímpico para clasificar a las olimpiadas que tú estabas mal de la mano, ¿recuerdas? Ah, sí. ¿Qué fue lo que tú sentiste? Claro, para decirle, ¿qué fue lo que tú sentiste en ese momento que estabas fuera de la cancha y que estabas... Yo sabía, porque yo estaba jugando, Sandra, creo que también estaba ahí. No, no, yo no sé. Estaba jugando y yo veía cómo tú ibas al entrenador y le pedías entrar. Fue una lesión bien idiota, ¿te acuerdas? Fue un ataque iris falcón que se vino fuera, que casi me saque el pecho y yo por agarrar la bola, hizo un efecto medio raro y me empalanqueó la mano. Y sentí un dolor horrible, bueno, ya, me dolía mucho, ya, qué sé yo, y fue a la clínica fisura, ya. Y una semana con férula y dije, perdí. Entonces, este, nada, la gente siguió entrenando, yo seguía con el equipo, concentradas, y me seguía empujando las cajas de antiinflamatorio, de... para el dolor. Ya trabajando con el equipo. O sea, yo iba, pero no podía golpear porque me dolía, pero hacía la parte física, las cosas que podía hacer, pasaba pelotas. Hasta que un día, ese día, un día antes, o ese día, le pedí permiso a Mr. Parr para ir a mi casa a dejar ropa, que estaba a tres cuadras, creo, no, un poquito más. Pasándole a Javi Prado. A traer ropa limpia y... y sin darme cuenta, metí la mano así para jalar mi maletín en mi casa y no sentí dolor. No dije, no puede ser. Empecé a mover, dije, ah, no, yo no me quedo a jugar este partido, ni muerta y menos una clasificación para la Olimpiada. No me quedo en Lima ni muerta, dije. Entonces, llegué al hotel, me forré bien, llamé a Gina, le dije, Gina, trae una pelota, vamos. Llenador Real, en el pasadizo, pega, no, no, a ti, tu mano, pega. Mira, empezó a pegar y empecé a defender, sentía un mínimo, ¿no? Boleo, empecé a bolear, le dije, ya, estoy lista. Estás loca, me dijo. Tú dile a Mr. Parr, yo estoy lista. Cualquier cosa, me avisa. Me forré bien, estuve tranquila esperando, mambo hacia el equipo, entre el equipo normal, uno cero perdíamos, dos cero perdíamos. Y yo decía, yo no me quedo sin ir a mi Olimpiada con 36 años ni muerta. La última. La última, por supuesto. Voy como sea, decías. Voy como sea. Y no, oye, va a ser la última. ¿Te acuerdas que fuimos a clasificar a Colombia, a Atenas también? Que se metió a Dominicana como sudamericano y nos sacó, imagínate. O ahí algo, ¿no? Dominicana vino a jugar una clasificación olímpica a un sudamericano. Nos ganan y van ellas. No tiene nada que hacer. Así fue. Entonces, ahí nos fuimos a Atenas, nos fuimos, pues. En el 2004. Pero bueno, regresando al 2000, perdíamos y me paré y me puse a calentar. Y peor, sentí una sensación, ahí sí sentí miedo, cuando la gente pedía que entrara. Y dije, puta, no vengo a entrar una semana sin entrar, el ritmo, la presión, dos a cero perdiendo en casa, horrible, ¿no? Y el corazón se me salía. Pero yo igual calentaba. Contigo no es. Entonces Mambo me miraba y volteaba y hablaba con Gina. Y Gina volteaba a asustar y me miraba. Entonces, yo le digo, sí. Entonces, Mambo le pregunta a Gina y Gina asustada, le dice, sí. Entonces me llama y fui corriendo. Y ya entré y la primera bola de la rata de la china me la da a mí. Y yo cerré la mano y no sé qué hice. Y ahí empecé a agarrar confianza y ya, pues, volteamos. Fue alucinante. Fue bien brava esa... Está espectacular hoy día la conversa. Me encanta, me encanta que estén a tele con nosotros. Me dice Carito Anita que vamos al corte porque estamos volando con el tiempo. Pero regresamos con Nati. Natalia, se quedas al final del programa, ¿no? Sí, sí, se quedas al final. Entonces, quédese con nosotros. Está Natalia Mala. Gállale sus preguntas. Arroba zona de ataque. No, se me... A nuestra cuenta de Twitter. Y regresamos con Nati. Volvemos. Yo regreso. Regresamos con Natalia Mala. Tienen que enfocar, por favor. Salud, salud. Tienen que enfocar porque le estamos engriendo a Nati, ¿no? Decía, ¿cómo nos van a provocar? Me vienen a provocar. Le hemos traído su desayuno. Claro. Y para que esté tranquila. De las seis de la mañana estoy despierta. De las seis de la mañana. Y Natalia, nos estabas terminando de contar que así toda lesionada fuiste, jugaste. Sentiste miedo, ¿no? Sentí miedo porque era una responsabilidad fuerte. Pues perdíamos. Dos a cero en casa. El divos reventaba de gente. Y el divos me llamaba. Me decían, ah, tal, 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 tal. Mambo aterrado, los ojos redondos, yo verde en la esquina, olvídate. Y bueno, pues, y entré y gracias a Dios, pues, conseguimos eso y... Y se ganó. Lindo, sí, se ganó, tres, dos. Nati, tu mayor alegría como jugadora y tu mayor alegría como entrenadora. Ay, es que alegría como jugadora son todos los momentos que... Todos los años que he vivido dentro del equipo con distintas chicas que han estado cambiando. Y lo que tú sientas como el máximo logro que has tenido como jugador de voleibol. Pucha, es que es complicado porque Mambo era de las personas de que él iba pasando etapas. O sea, él siempre te decía, por ejemplo, por ejemplo, hasta ahí le decía, tú vas a ser la mejor atacante del mundo. Entonces, esa vaina a ti te crea cierta expectativa en que dices, me han dicho que voy a ser. Entonces, para eso tengo que trabajar. Vas a ser la mejor. Hasta ahí te encima, encima, encima. A la otra le decía esto, a la otra le decía lo otro. A mí, por ejemplo, me decía, tú, tú no sirve. Tú muy chiquita, su tamaño, vole y no sirve. No sirve, vas a ver. Entonces, a mí, él me ha criado así, él ha sido malo que yo tenga este carácter. Es la culpa de él. La culpa es de él. Es Mambo. Es Mambo. Porque me ha hecho reaccionar en contra de mis retos, ¿me entiendes? O sea, me reta, me reta. Entonces, espérate, porque yo soy bien así. Es que él sabía que provocándote sacaba lo mejor de ti. Exactamente, exactamente. Y lo logró, porque a ti te gusta eso. Yo creo que sí. Y sí, a mí me encanta que me reten a las jugadoras, todo el mundo. Ahí, porque encima ganas y lo haces con mayor satisfacción, ¿no? Como diciendo, ¿te acuerdas en el Mundial de Tailandia? Sí, sí, sí. La torrante del eslovenio. Eslovenio fue, ¿no? 3 a 0. Sí, dijo 3 a 0. Nosotros tenemos un reto, nos dice justamente nuestra productora, acá en zona de ataque. Y vamos a retarte también. ¿Cómo sí? Porque ahí ahorita Anita nos va a decir qué reto le vamos a poner a Natalia Mala, porque a ella le gustan esas cosas. A ver, vamos. Ahora, porque hay jugadoras, tú decías, a mí me gusta que me provoquen, eso saca lo mejor de mí. Sí, sí. En la cancha también sucede que hay jugadoras que sacan a las más jóvenes de partido provocando, ¿no? Así es. ¿A ti nunca te sacaron del partido? ¿Te recuerdas? Este, cuando tenía, cuando tenía, que quisiera tenerlos, la verdad, para seguir jugando, 24 años y yo me fui a jugar a Italia. Ok. Y yo era bien picona, ya eso fue después de las Olimpiadas. Bueno, sigo picona, pero ya ahora sí me las sé controlar. ¿Sí? ¿No has dado cuenta? No, ¿no? Entonces, este, yo jugaba, me fui a jugar con Meche González, el mismo equipo en Italia con Meche González. Y el hecho de que yo fallara o el otro lado me bloqueara o me estuvieran ganando, yo le ponía bruta, bruta para querer ir encima de ellas, ¿no? Y a ponerme bruta empezaba a fallar más, quería, pegaba durísimo, pero contra el bloqueo, me bloqueaban, entonces como que me bloqueaba un poco y Meche agarró, en un partido agarró y me dijo, ¿tú no te das cuenta que cada vez que te molestas juegas peor? Y efectivamente, pues. Entonces yo no debería haber seguido jugando molesta, yo debería haber, uno debe estar jugando muy atenta a que no falles, ¿me entiendes? O sea, muy inteligentemente, que si tienes un bloqueo grande, trabájalo, golpea para arriba, coloca, golpea suave, la vuelves a traer, vuelves a construir el juego. Pero yo quería reventar esos dedos, ¿no? Entonces era, era ir, jugaba en contra mía. Entonces empecé a trabajar esa parte, entonces ya no era pegar duro encima del bloqueo, sino tocar la mano afuera y me recontra cagaba de risa, ¿no? Métela pues, la grandote. Entonces la grandota se empezaban a desesperar, tocaba a Agnet, metía la mano, le jugaba para afuera y yo ya empezaba a disfrutar lo que hacía. Y ahí, pues, olvídate, ¿no? Entonces, sí, sí me ha pasado en que me ha, o sea, me ha pasado eso, ¿no? Pero llega un momento en que aprendes, en que lo corriges, ¿no? Y lo corriges. Y te das cuenta y si tienes la condición de poderlo hacer, es buena hora, ¿no? ¿Y eliges un mayor logro como entrenadora? ¿Algún título en especial, algo que te haya marcado como entrenadora hasta el día de hoy? Porque tu carrera todavía es larga. Bueno, es retroceder, ¿no? O sea, la verdad es que no me gusta vivir de los recuerdos, me gusta vivir de los momentos que voy haciendo y que voy hacia adelante. Este, pero, ¿cómo se empezó a crear toda esta euforia del gole que hay con las chicas nuevas? Sí me ha marcado mucho el equipo, en el 2012, el Sudamericano Menores, que después de 32 años que lo jugué yo, no se volvía, no se había vuelto a ganar ese título, ¿no? Entonces, de ahí, yo misma me he trazado una valla muy alta en que, como tengo esas categorías, tengo que seguir manteniéndome, ir tirando siempre eso para arriba, o sea, seguir ganando el Sudamericano Menores, salir con ese equipo hacia el juvenil, lo que sea, porque ya inventan 23, 24, 25 o 30 y seguir el equipo que vaya para adelante. Tú vas a trabajar con la selección de menores, tú le vas a derivar jugadoras a Queiroga. Supuestamente, sí. Yo estoy alimentando al juvenil. ¿Quién te alimenta a ti ahora? ¿Quién te alimenta a ti ahora? No sé, por eso que estoy con hambre. No, como técnico. O sea, estaba aquí que Briseño, estaba trabajando conmigo. Esa es la que todo el mundo, no sé, capaz ustedes tienen novedades, ¿cómo es? Ahorita sí, vamos a hablar del tema de selección. Solamente para cerrar esta parte, Yulisa, en el corte, nos hablaba acerca de que un concurso de festejo, la Valentina de Oro. A ver, cuéntanos, por favor, ¿qué pasó? Te quiero hacer bailar, pero... ¿Tu don de bailarina? ¿Qué sucedió? No, no, yo me divierto, me río con las chicas. Uy, Natalia, cuento unos chistes, si lo sabes, ¿no? Estamos en el Camerín, ¿no? ¿En dónde? En el Camerín. Y ahí empezó a salir a Contra Dominicana, fue en... Claro, en Río. En los Juegos Panamericanos de 2007. Y Leila, pues a Leila también le gusta retarme, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ella cree que porque es de breña y no sé qué tanta vaina, ella cree que con los hitos va a bailar, yo también bailo. Sí, sí, sí. Entonces ellas empezaron, pues, ah, ya, que no sé qué, y pusieron... ¿Qué música era? Una música negra, pero empezamos a hacer coro, bueno. Música negra, empezamos a... Entonces, primero era aplauso para Natalia, las protagonistas, ¿quiénes eran, no? Era la Valentina de Oro, nos la hacíamos a jugar. Ya, ya. Era Leila y yo, entonces, este, aplauso para Natalia, todas, ah, gritaban. Aplauso para Leila. Y Leila, se cagaron, se cagaron, todas, las mato ahora. Todas amenazadas. Entonces empezamos a soltar la música y empezamos a bailar, ¿no? Tienes aplauso para la ganadora, Natel, ¿por qué? Aplausos, aplauso para Natalia, ah, para Leila. Otra vez, no vale. Hasta que ya, pues, fue el reto mayor y yo la gané, pues. ¿Te la llevaste? ¿Te la llevé en cuento, sí o no, Judito? No, es que el camerino era una locura, de aplausos, de gritos y todo, porque Natalia, ¿no sabes qué va a pasar? Nunca se sabe. Y de ahí salimos, contra Dominicana, tremendo equipo, con jugadoras de 28 años que dicen que tienen 13, que son juveniles. Igual, jugamos y ganamos. Y ganamos. Ellas no se dan cuenta que el estado anímico lo provocan cada uno, no el marcador, no la evolución del partido. Son ellas mismas, pero al desentender eso, pues, eso es lo complicado. Qué importante es lo que tú dices, ¿no? Cómo se vivía esa interna. Seguro que Leila está viendo ahorita, te va a empezar a contestar por el Twitter. De todas maneras. Esa no quiere, esa no quiere. Gino, sí, vamos a leer acerca de... Tengo el video, o sea, cuando quieres te lo paso para que lo saques. A ver, a ver, a ver, sí. Me dice... No, pero ya después lo mandas, o sea. De todas maneras, sí. A ver, me dice producción a ti que nosotros nos sometemos a lo que tú propongas como reto a un entrenamiento contigo. ¿Verdad? Sí. ¿Se puede dar o no? O sea, con el equipo, ¿no? Con todo el equipo de Sonata. ¿Con ustedes? ¿Acá? ¿En dónde? ¿Acá? ¿En la cancha? No, allá en tu cancha, en la vida. No, no, nos vamos a... A la... Donde entrenas, claro. Donde entrenas con Vallejo y... Pero con piedad. ¿Estás sin jugando o ya no? Yo no. Carito también. ¿O nos quieres acompañar en una transmisión? También puede ser, ¿no? Ah, claro, también puede ser. No, pero... Bueno, que quieran vayan pensando. Carito, vamos a entrenar en la Videna, pues. En la Videna puede ser. Yo entreno con Vallejo lunes, martes y jueves. De 7 a 9 de la noche. De 7 a 9 de la noche, ahí está. Ok, está bien, puede ser. Si hay producción, suelten las cámaras, pues no, no tenemos cámaras nunca. Se la sabes toda. O con la Sub-15, ¿en qué horario estás con la Sub-15? De 9 a 11 de la mañana. Ah, está bien, ¿no? Entonces, terminando de entrenar a las 9, podemos estar media horita ahí haciendo contigo. Sí, claro. Perfecto. Medio horita ahí. La Videna nos apaga la luz, como apagón, así. ¿Se apaga la luz? Sí, sí, son bravos ahí también. Bueno, pero juntos ahí los chicos los camaradas también. Ponen de acuerdo, me alisa y vamos. Y uno pone el parque y dice, media horita, dice, para que no lo masacre. Hacemos la pausa, Carito. Sí, hacemos la pausa. Con Natalia da ganas de quedarse conversando todo el rato, ¿verdad? Porque tiene mucho que contar. Gracias, Nati, por estar con nosotros. Nosotros regresamos tras la pausa. Este es zona de ataque por CMD. Quédese con nosotros.